¡Suscríbete! Sé que en algunos lugares del planeta no es tan importante, pero en muchas fronteras y en muchos lugares del planeta se sucede. Así que la canción Sueño Americano es la historia de todos los días de los migrantes, cómo sufren para llegar a una mejor vida, a un lugar mejor, que cuando llegan se dan cuenta que quizás no es lo que pensaban, pero que si resisten, la semilla germina y las cosas se ponen mejor. Mi mayor inspiración para escribir con Alberto Kahnerman, Mónica Vélez y Erika Ender esta canción fue vivir en carne propia el ser un inmigrante en los Estados Unidos. Vivo ya hace seis años, tengo la suerte de tener papeles, pero ver a la gente que vive a mi alrededor, a la comunidad latina, cómo batallan, cómo de repente pueden ir, pero no pueden volver. Las mamás que se quedan en México pueden morir familiares y no pueden venir a los funerales. Es bien cruel ver que el latino huye de su país por culpa nuestra, por culpa de los gobernantes, por culpa de los malos manejos y se dan cuenta que quizás llegas a una situación peor. Pues es una historia real que por desgracia pasan millones de personas cada que cruzan la frontera. Es la historia de cada uno de los migrantes que han cruzado. A mi alrededor tengo muchas personas que adoro, que quiero muchísimo, que no pueden volver a México porque no tienen papeles. Entonces, conozco el tema, sé de lo que hablo, lo he vivido y se llama Sueño América. Es una carta de amor al... Mira... Uy, esa es una palabra que incluye al ego y no soy nadie para dejar algo en las personas. Yo solamente soy en un canal y si la inspiración me dice que tengo que escribir de una cosa, lo hago. Y si mi inspiración me dice que tengo que escribir de otra cosa, también voy a seguir. Cada que acabo un disco con Camila, los managers y las disqueras me preguntan Bueno, ¿y ahora qué vas a escribir y por dónde vamos a ir? Y les digo, no tengo ni idea. Dejen que la inspiración me dicte, porque cuando yo quiero decirle a la inspiración por dónde ir, normalmente salen cosas bastante malas. Gracias. 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 Gracias.